No quiero saber de ti Ya es tarde para mentir Hoy nuestro amor fracasó Yo no pretendí que llegue a su fin Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor en que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi ser y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando Sé que moriré por tu amor Antes que entiendas que fuiste Lo más dulce, lo más triste Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor en que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír Y el recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi ser y en mi corazón Aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando No queda valor para que te siga amando ¡Suscríbete al canal!